Y trataremos hoy de tocarlo después del entrenamiento del primer equipo y para adaptarnos un poquito a las dimensiones y al cambio de superficie, así que por ahí estamos bastante tranquilos. Un premio para todo el mundo, tanto club, plantilla y afición, y la verdad es que también viendo el escenario donde se va a disputar, pues va a ser una fiesta que en primer lugar nadie esperaba, pero también muy merecida. Nos hemos enfrentado hace muy poquito, hace dos semanas, así que por ahí poco va a cambiar, tanto la manera de jugar de ellos, tanto como la nuestra, así que por ahí va a ser un partido muy parecido a lo que vimos en el 54 hace dos semanas.